Música Amigos de Noticel, muy buenos días. La inestabilidad en el tiempo aumenta a partir de hoy hasta el viernes, con el paso de una onda tropical que se adentra sobre la región de las Antillas Menores y estará alcanzando a Puerto Rico en las próximas 24 horas. Este fenómeno atmosférico trae más humedad de la que hasta ahora hemos tenido, lo que quiere decir que con la actividad de lluvia que se genera de por sí en horas de las tardes, como por la vaguada que hemos tenido hacia el norte de Puerto Rico, y ahora añadimos esta onda tropical, quiere decir que tendremos aguaceros localmente fuertes. El área entre Villalba y la zona de Mayagüez y pueblos vecinos ha estado con bastante actividad de lluvia. Esto incluye a su vez el pueblo de Utuado, que ha tenido ya reportes de numerosos derrumbes. Por favor, tengan mucha precaución y estén muy atentos a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología, a su vez, que estarán indicando las zonas actualizadas bajo inundaciones o con posibilidad de derrumbes menores. En el mar, tenga cautela también. Las condiciones del tiempo pueden deteriorarse por la presencia de tormentas eléctricas y también el oleaje va a estar más alto y picado. Las olas pueden estar aumentando hasta los seis pies y el viento soplando en ocasiones a más de 20 nudos. Y en el trópico, también hay una onda tropical que está surgiendo de las costas de África, la cual tiene una baja probabilidad ciclónica. Sin embargo, los modelos están indicando la probabilidad de que este fenómeno alcance una mayor organización en el centro del Atlántico. No parece que vaya a ser de interés para la zona del Caribe, pero como todo, hay que estar vigilante. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón.